Las cartageneras y los cartageneros presencian a diario las grandes y pequeñas transformaciones de la vida personal y colectiva. Una de esas transformaciones que vale la pena resaltar es el cambio en la vida familiar, jalonado profundamente por el cambio en las relaciones de género. Cartagena enfrenta entonces, al igual que Colombia y los países latinoamericanos, unas formas distintas de interacción entre los hombres y mujeres, o mejor, entre el mundo de lo masculino y lo femenino, todo esto dinamizado por la crisis de las formas familiares tradicionales. Este contexto de cambios sin duda trae consigo grandes tensiones y conflictos en la ciudad, sobre todo en uno de los escenarios de socialización más importantes, la familia. Por lo cual, proyectos como el del Centro de Atención Integral y Observación a las Familias, en uno de estos escenarios se constituye en una posibilidad de desarrollo familiar y social, concentrando esfuerzos institucionales, financieros y humanos, pero sobre todo, saberes puestos al servicio de la comunidad, desde una perspectiva centrada en las personas y sus capacidades. El Centro de Familias es un proyecto de la Universidad de Cartagena, impulsado a través de su Facultad de Ciencias Sociales y Educación, y que cuenta con la aprobación y cofinanciación de la Alcaldía Distrital. El Centro Integral a la Familia, en el barrio del Pozón, nace de un esfuerzo conjunto con uno de nuestros aliados más importantes aquí en la ciudad de Cartagena, como es el distrito, en cabeza de la doctora Judith Pinedo. Con esta unidad nos visibilizamos en nuestra función de extensión, porque nos permite ubicar la universidad en un espacio donde conviven en condiciones muy precarias un grupo significativo de colombianas y colombianos desplazados, que no tienen ninguna oportunidad. Creemos que con esta intervención de la academia y de la administración, nos permitirá aunar esfuerzos para entender con un criterio científico y que después, con las conclusiones que saquen nuestros investigadores, podamos formular una política seria partiendo de esta realidad. Surge como iniciativa desde el Programa de Trabajo Social, bastión académico con más de 40 años de experiencia en el área de familia. El proyecto se constituye también en el producto del conocimiento generado por los grupos de investigación del mismo programa. Grupos con 10 años de trabajo y avalados por Colciencias, los cuales desde tres líneas temáticas, como lo han sido la violencia intrafamiliar y de género, los problemas contemporáneos de las familias y familias y género, han logrado formular esta nueva propuesta con sentido social. La Universidad de Cartagena, en este caso a través de su Facultad de Ciencias Sociales y Educación, ha asumido el gran compromiso de articularse con la sociedad. Este proyecto implica volcarnos a la comunidad del Pozón, pero también nuestro saber, los conocimientos del grupo de investigación de estudios de familia, masculinidades y feminidades se ven plasmados en un proyecto concreto como es el Centro de Atención a la Familia. Es importante comprender que los conocimientos se llevan y nosotros hacemos unos aportes, pero a su vez en esa práctica cotidiana estamos aprendiendo también de nuestras comunidades. Es así como la Alcaldía Distrital se articula con el proyecto y el Centro de Familias empieza a formar parte del Plan de Desarrollo de la Administración Local, plan que se ejecuta actualmente en concordancia con los objetivos de desarrollo del milenio, específicamente con el que obedece a la erradicación de la pobreza extrema, creando para ello una estrategia denominada Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Este proyecto del Centro de Atención y Orientación a la Familia hace parte del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, que es la estrategia que tiene la administración de la alcaldesa Judit Pinedo para la superación de pobreza. Cuando la familia tiene unas relaciones armoniosas, cuando la familia, sus miembros se relacionan adecuadamente, utilizan el diálogo para resolver los conflictos, la familia, a pesar de vivir una situación de pobreza, es capaz de superarla con otros apoyos que se los genera el Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Es entonces la alianza estratégica entre la Universidad de Cartagena y la Alcaldía Distrital la que permite instalar en la comunidad del Pozón, una población de alta vulnerabilidad social de Cartagena, el Centro de Atención Integral y Observación a las Familias. Como una estrategia para elevar la calidad de vida de estos grupos poblacionales, en tanto se unen esfuerzos institucionales y se concentran recursos humanos, económicos y voluntad política. Todo esto en el marco de la responsabilidad social del Distrito y de la Academia. Por disposición de la Alcaldía Distrital, desde el principio, se pensó en otorgarle al Centro de Familias el nombre de una mujer reconocida dentro del contexto local.